¡Hola, Alessandro! ¡Dame una gata! ¿Qué es lo que es? ¡Gente de Sala! ¡A la gente no sabe de qué no me gusta! ¡Y yo! ¡Aloí! ¡Nando Pro! ¡Mafio! Y tú sabes lo que es el movimiento ¡Cuba! ¡Dominicana! ¡Gente de Sala! ¡Ah! ¡A traerse a la noche me deja volvido ¡Ah! No, 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 no. ¡Oh, ah! No, 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 no. ¡Hola, bomba, bomba, bomba! ¡Oh, ah! ¡Ejo! Yo soy tu mamita, todo Por eso escucha la brecha Me meto mi sueño barato Y yo tengo todo lo que venga Un poquillo por todo me hace Y como quiera yo aquí te lo puedo ¡Homano! Por eso contigo no va nada de nada No me ves, tú te aprovechas No me ves, abusadora No me ves, por eso mi reina No me ves, te jura, no me ves Tú no me quieres, me estás matando No me ves, por eso es que tú